Aquí comienza desde el balcón literario, tejer palabras para cobijar momentos en familia, estrategia de difusión de los programas del plan municipal de lectura, escritura y oralidad de Funza, Cundinamarca. Hoy con Literatura en las Artes, del Biblioparque Marqués de San Jorge, ¿Por qué en Funza Ciudad Líder la literatura nos libera? Hola, soy Ricardo Insuasti y aquí comienza Literatura en las Artes. Antes de entrar en materia, quiero decirles que lo que escuchábamos era el tema principal de la película Eso, en su versión de 1990, dirigida por Tommy Lee Wallace. Esta precisamente fue una adaptación del libro del mismo título, escrito por Stephen King en 1986. En 2017 y 2019 sería nuevamente adaptada a la pantalla gigante en dos capítulos por el argentino Andy Buschetti. Y ese es nuestro tema de hoy, libros de terror adaptados al cine. Por favor, pónganse cómodos y dejemos que Dayana Ochoa y unos invitados muy especiales nos den su punto de vista sobre este tema. Los libros de terror llevados al cine. Cuando hablamos de terror, los adolescentes son los primeros en levantar la mano. Este género literario es bien recibido por ellos. Vamos a hablar con unos invitados, los cuales nos darán su punto de vista en este tema. ¿Cómo estás? Vamos a iniciar con Ángel. ¿Cómo estás, Ángel? Muy bien, gracias. Mi nombre es Ángel Davidías Cortés. Tengo 10 años y estoy en la San José de Fundo. Muy gracias, Ángel, por esa presentación. Ángel, ¿para ti qué es el miedo o el terror? El terror es un miedo muy fuerte que se puede tener a algo. Gracias, Ángel. Isabela, ¿cómo estás? Bien, sí, señora, y todo mucho gusto. Mi nombre es Isabela Zapata y estudio en el colegio de IREF y tengo 13 años. Gracias, Isabela. ¿Para ti qué es el terror, Isabela? Para mí el terror es como el miedo que tiene cada persona. Puede ser una fobia o algún susto sobre algo. Gracias, Isabela. Bueno, yo les cuento. El terror es una sensación de miedo muy intensa. El miedo se define como una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo real o imaginario. Cuando éste supera los controles cerebrales, el sujeto no puede pensar de forma racional. Por eso aparece el terror. Y esto es lo que quiere generar las novelas y las películas de este género. Vamos a hablar de los libros llevados al cine. ¿Listo? Hola, Andrés, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo vas? Bien, sí, señora. ¿Cuántos años tienes, Andrés? Tengo 15 años. ¿Te gustan este género de terror? Sí, bastante. Andrés, cuéntanos, ¿qué libro y película de terror te han gustado más? Y cuéntame la diferencia del libro y la película. El libro que más me ha gustado y me ha llamado la atención, y creo que a muchos, ha sido It, la novela publicada en 1986 por el escritor Stephen King. La historia cuenta los terroríficos encuentros de un grupo de siete niños con el famoso payaso al que le llaman eso. Me gusta porque eso adopta la forma del miedo más profundo de cada uno. Y pues del libro a la película es como en todas las adaptaciones, pues no se puede poner todo, ¿no? Y las escenas que son censurables, ya que muchos niños y adolescentes ven estas películas y esta que fue muy famosa. Sin duda alguna, gracias, Andrés. Esa ha sido la película más taquillera de todos los tiempos en este género. Bueno, vamos con Oscar. ¿Cómo estás, Oscar? Bien, bien, sí, señora. Gracias. ¿Cuántos años tienes, Oscar? 15 años. ¿Te gusta el terror? Sí, bastante. ¿Te gusta asustarte? Oscar, háblanos de alguna película que te haya gustado. Hay una película que me gustó mucho, se llama Déjame entrar, y es de una novela de vampiros que fue publicada en el año 2004 por el escritor sueco Jörg Haftide. La acción tiene lugar en la ciudad de Estocolmo, a principios de 1980, y cuenta la historia de un niño de 13 años que entabla amistad con una niña que aparenta a su misma edad. Me parece que el libro es un poco más terrorífica que la película, porque no me dio tanto miedo. O sea, en este caso recomiendo que lean el libro en vez de ver la película. Gracias, Oscar. Déjame entrar. Listo, libro recomendado. Ángel, ¿te gustan las películas de terror? Sí, bastante. ¿Qué te gusta, Ángel? Sí, pero los que son más para niñas, ya que las otras me generan mucho miedo, me gusta mucho la película de Escalofríos, donde las historias del libro que se hacen realidad y los protagonistas cobran vida. Me gustaría que los cuentos de tarot sean llevados al cine, en dibujos animados y para niños. Muy muchas gracias, Ángel. Debemos tener en cuenta la opinión de los niños, pues este género a ellos les da curiosidad. Y si son llevadas correctamente, podemos vincularlos a estas adaptaciones. Isa, Isabela, ¿tienes alguna recomendación para nosotros? Pues todos hemos visto los cuentos de los hermanos Grimm, donde los protagonistas son sus brujas, duendes, hechiceros y demonios. Hace un tiempo se estrenó una película llamada El Cuento de Hansel y Gretel. Algunos lo hemos visto y nos parece un poco espeluznante y un poco más terrorífica que la original. Uy, gracias Isa. Sí, esta película se llama Gretel y Hansel y es muy buena. Sí, es un poco más terrorífica que los cuentos originales de los hermanos Grimm. ¿Por qué creen que vemos o leemos terror, Andrés? Bueno, yo creo que vemos y leemos terror porque queremos experimentar ese miedo a algo. Me gusta porque en diferentes películas, como en El Conjuro, Anabel, o películas así, estas películas son muy imparecibles ya que tú no sabes en qué momento te van a asustar y es bacano. Y también me gustan las películas de terror como asesinos en serie, porque a veces estas películas generan una trama chévere que me gusta bastante. Muy gracias. Oscar, ¿por qué ves terror? Porque me gusta asustarme, me gusta experimentar. Isa, perdóname. Sí. Tengo la sensación de miedo y de asustarme. Sí, a todos nos gusta asustarnos. Isa, ¿por qué ves terror? ¿Por qué lees terror? Eh, me parece que es como, como algo, primero la lectura nos ayuda como a simular más a nuestro habla y eso y me gusta, no sé, como la sensación del terror. Sí, nos gusta a todos asustarnos. Yo les voy a dar a todos una respuesta científica de por qué vemos terror o por qué leemos terror. Sí, nos gusta a todos. Es algo fuera de nuestro entendimiento que nos amenaza. Esto lo explica el doctor Paul Peterson de la Universidad Estatal de San José en un estudio que hizo. Los miedos arquetípicos son los que tenemos en el inconsciente. Los que tenemos de por qué le tenemos miedo a las arañas, no sabemos. Por qué le tenemos miedo a las culebras, no sabemos. O a la oscuridad. Esos son los miedos infundados que a veces no sabemos por qué están ahí. A todos muchas gracias, Isabela, Ángel, Oscar, Andrés. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Gracias a ustedes por estar aquí. Feliz, feliz tarde. Un abrazo para todos. Gracias. Chao. Bueno, ok. Chao. Muchas gracias, Dayana, y a nuestros invitados también por abordar este tema de manera tan amplia y ayudarnos a comprender por qué a algunos les gustan las historias de terror más que a otros. Vamos con unos importantes consejos de prevención y al regreso, Lidia Bravo nos hablará de Edgar Allan Poe y algunas de sus obras adaptadas a la pantalla gigante. Edgar Allan Poe, poeta, narrador, periodista y crítico literario americano. Edgar Allan Poe es conocido por su narrativa del terror, horror romántica y su maestría del relato de influencia gótica, siendo considerado uno de los grandes maestros de la literatura universal y padre del género detectivesco. Poe, huérfano de padre y madre, Poe pasó por una educación irregular, de Estados Unidos a Escocia e Inglaterra, hasta su breve paso por la Universidad de Virginia, donde publicó anónimamente su primer libro y por el ejército publicando su segundo libro. Poe comenzó a trabajar para diversos periódicos y revistas con los que se ganaba a duras penas la vida. Viajó por varias ciudades de California junto con su esposa, Virginia Crane, quien era su joven prima. Su muerte en 1847, apenas cumplido los 24, significaría el derrumbe psicológico de Poe, que se tradujo en algunas de sus mejores y más oscuras obras al tiempo que se abandonaba al alcohol y a las drogas. Con anterioridad a la muerte de su esposa, Poe ya había sido incapaz de mantener un empleo fijo en los periódicos con los que se colaboraba debido a su alcoholismo, que trataba de controlar y en 1845 publicó el que sería su poema más celebrado, El Cuervo. Poe practicó varios géneros a lo largo de su carrera literaria, tratando de una manera casi obsesiva temas como la muerte, el entierro en vida o el duelo. En este sentido, son muy conocidos relatos como El Pozo y el Péndulo, La Máscara de la Muerte Roja y El Corazón de la Tor o Eremise, entre muchos otros. En 1849, Poe apareció desorientado, vestido con ropas que no eran suyas y vagando por las calles de Baltimore. Poe fue llevado a un hospital, pero no pudo recuperar el habla, coherente para explicar qué le había pasado. A causa de su muerte, no se aclaró y se ha especulado desde entonces con problemas de drogas, meningitis, sífilis o incluso rabia. La influencia posterior de Poe en la cultura, tanto popular como académica, ha ido creciendo con el tiempo y en la actualidad, es una figura incontestable, cuyos cuentos han sido llevados al cine en numerosas ocasiones e incluso ha pasado a formar parte como personaje de numerosos libros, episodios televisivos o largometrajes. Entre las obras principales podemos tener algunas que mencionaré a continuación, como es Los Espíritus de los Muertos, cuentos de muerte y demencia, cuentos policíacos, cuentos macabros, cuentos de humor y sátira. Tú eres quien me ha matado, historias extraordinarias. Las campanas, la verdad sobre el caso del señor Valdemar, el cuervo, el enterramiento prematuro, la carta robada, el escarabajo de oro, el corazón del ator, la máscara de la muerte roja, los crímenes de la calle morgue, un hombre en la multitud, el rey peste, Tamerlán y otros poemas. A continuación presento dos obras que he seleccionado al azar como muestra de su influencia en el cine. La primera, La tumba de Ligeya, es una película de terror estadounidense dirigida por Roger Corman. Está protagonizada por Gisen Price y Elizabeth Schiffer. Trata de un hombre poseído por el espíritu de su mujer muerta y el impacto sobre su segundo matrimonio. El guión de Robert Towne está basado en el cuento Ligeya, escrito por el autor. Otra obra muy interesante es El gato negro. Trata, es una historia acerca de un hombre con gusto particular por los animales, que se casó con una mujer que también amaba a los animales, por lo cual los dos tenían bastantes animales en casa, un perro, dos aves, conejos, peces, un mono y un gato. La vida de estos era muy alegre hasta que el hombre cae en el alcohol y empieza a tratar a todos mal, su esposa, sus animales, a todos, menos a su gato Plutón, debido por la larga amistad que llevaron cultivada a lo largo del tiempo. Un día el hombre llega bebido y el gato, como siempre lo esperaba a la hora de su llegada, pero este por los efectos del alcohol le saca un ojo con un cuchillo y al caer en cuenta de la atrocidad cometida se compromete a no hacer daño, hasta que, en un ataque, decida ahorcar al gato en el jardín. Aquella noche, después de la muerte del gato, el hombre descansa tranquilo, hasta que despierta en medio de humo y llamas. Afortunadamente, sale con su familia, pero su casa totalmente destrozada, se echa para abajo, toda la casa, menos una pared de yeso, donde se hallaba la imagen del gato Plutón. Después, aquel hombre va a un bar a beber, donde se encuentra un gato idéntico a Plutón, a excepción de una mancha blanca, el cual adopta y se vuelve querido por su esposa. Pero un día el hombre se enloquece por efecto del alcohol y se va al sótano a matar aquel gato con un hacha. Pero como su esposa adoraba a aquel gato, trató de interferir y evitar el homicidio. Pero, desafortunadamente, el hombre falla y termina matando a su esposa. El hombre decide ocultar a la mujer en el sótano, tras las paredes. Después de que la policía empiece la búsqueda de la mujer y no haya nada, deciden pedir al hombre que les muestre la casa. Y los policías escucharon un maullido proveniente del sótano. Así que deciden guiarse por el sonido. Y al darse en cuenta que se escuchaba detrás de la pared, deciden tirarla. Y encuentran al gato y a la mujer muerta. Doña Lidia, muchas gracias por estos importantísimos aportes a nuestro tema. Nos vamos con una pausa musical en la cual podremos escuchar el tema Vampire Hunters de Waxie Keller. Esta pieza es importantísima en la película Drácula de 1992, dirigida por Francis Ford Coppola. Precisamente esta es una de las innumerables adaptaciones del libro de Bram Stoker. Tras la pausa, Eison Cristancho nos hablará de algunas de estas adaptaciones. Ya regresamos. Al aire con el bibliomarque. Quedan completamente invitados a sintonizar toda la franja de programación que el Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad tiene para ustedes. Por ejemplo, los esperamos el día lunes de 3 a 4 pm, para estar en compañía de la promotora Cris Melo y su espacio Grandes Preguntas, donde nos enfrentamos a incógnitas que deseamos poder responder en familia. O por los amantes de la ciencia ficción, los esperamos el mismo día, martes, pero de 4 a 5 pm, junto a Esteven Grajales y Nicole Gómez, para degustar de las grandes obras y mejores exponentes sobre este género. Todo esto y mucho más en la franja de programación que el Biblioparque Márquez de San Jorge tiene para ustedes. Porque en Hunza, Ciudad Líder, la literatura nos libera. Drácula, la novela llevada al cine. Drácula, la famosa novela del irlandés Bram Stoker, ha sido llevada una cantidad masiva de veces a la gran pantalla. Algunas de ellas basándose íntegramente en el texto escrito, otras inspirándose en él, e incluso las hay que solo han cogido prestado al enigmático Conde Drácula. Con la mayor o menor fortuna, el personaje de Drácula se ha paseado por el mundo del cine de forma paralela a la historia de este último. El Conde Drácula es junto a Sherlock Holmes el personaje que más veces ha sido interpretado ante la cámara. No hay más que ver la inmensa filmografía del vampiro para percatarse de la popularidad de este. La novela de Stoker está dividida en bloques. El primero, Viaje a Transilvania. El segundo, en Londres. Y el tercero, El regreso a Transilvania. La forma en que está narrada la novela es peculiar. Se basa en testimonios de narradores delegados, así encontramos el diario de Jonathan Harker. Cartas, anotaciones, entre otros. Todos estos dando testimonio del personaje de Drácula del cual no se sabe nada. La novela trata de la actualidad de la época, como el avance de la ciencia, temas sexuales, la inmigración hacia el Reino Unido. Es claro el enfrentamiento que se establece entre la ciencia positiva y la magia. En esta oportunidad nos adentraremos en el mundo de la adaptación de la mano de Drácula, de la novela de Bram Stoker, con los filmes llevados al cine como Nosferatu de 1922. La película de Murnau supone uno de los primeros acercamientos a la novela de Bram Stoker por parte del cine. La primera se trata de una película húngara de 1921, titulada Drácula Halala, en cuyo guión participó Michel Curtis. La película fue producida por Alvin Grau, un artista que practicaba el ocultismo, de hecho formaba parte de una gran orden esotérica llamada Fraternita Saturni. Nuestra otra película basada en el libro se llama The Wrath of Drácula, de 1958. Esta película fue dirigida por uno de los grandes del cine fantástico, Terence Fitcher, y estrenada en 1958. Producida por una pequeña productora británica llamada Harmy Fitz. Nació a mediados de los años 30, pero no fue sino hasta el año 50 que se volvió popular en el mundo del cine. Nuestra tercera película se llama Bram Stoker Drácula, de 1992. Esta película fue odiada por unos y olejada por otros. La película de Coppola revivió al personaje de Drácula que había perdido popularidad debido al desgaste de su personaje, las dedicadas anteriores, y sacó al personaje del cine de terror haciéndolo accesible a otro tipo de público. Y es así como estas tres películas fueron las adaptaciones de la novela Drácula en el cine. Sin embargo, el personaje principal se ha usado en numerosas películas que no siguen la historia ni el argumento de la novela de Bram Stoker. Bueno, y este fue un pequeño relato de literatura a las artes, hoy con cine de terror, con la película Drácula, basada en la novela de Bram Stoker. Edinson nos hablaba de las adaptaciones al cine de Drácula. Este famosísimo personaje creado en 1897 por Abraham Stoker, mejor conocido como Bram Stoker. Y dentro de estas películas mencionadas es a Drácula, de 1992, o Bram Stoker Drácula. Título con el que el director indicaba que la adaptación sería un poco más fila al libro que otras ya realizadas. Esta película ya se convirtió en un referente para todas las demás de este personaje y también dentro del cine de terror. No es para menos, ya que contó con las actuaciones, unas más brillantes que otras, cabe decirlo, de Gary Oldman, como Drácula, Keanu Reeves y Winona Ryder, como Jonathan Harker y Mina Harker, respectivamente, y Anthony Hopkins en el papel del ya legendario Van Helsing. Bien, es turno de hablar de Frankenstein, quien también ha sido adaptado al cine en múltiples ocasiones, siendo la más reciente Victor Frankenstein, en 2015, con las actuaciones de Daniel Radcliffe y James McAvoy. Pero que sea Dayana Leal quien nos amplíe la información de este personaje. Bueno, hablando de personajes e historias de terror, ¿cómo dejar a un lado a nuestro famoso Frankenstein? Del artículo Actualidad Literatura nos cuenta que fue el primero de enero de 1818 cuando se publicó Frankenstein o el moderno Prometeo. La obra cubre de su autora, la británica Mary Gordecraft Shelley. Así que lo que ya es un clásico de la literatura, no solo de terror sino universal, acaba de cumplir sus primeros 202 años. Mary Shelley fue hija del novelista y filósofo William Welby y de Mary Gordecraft. Mary es la creadora del libro que se considera el primero de la ciencia ficción y que hoy sigue siendo uno de los más grandes relatos de terror de todos los tiempos. Cuenta la leyenda que escribió la historia del científico Victor Frankenstein por una apuesta. Una noche de junio de 1816 se reunió con los Byron y otros en una villa a los alrededores de Ginebra. Allí encerrados en la casa por una tormenta, estuvieron leyendo historias de terror para entretenerse. Frankenstein se convirtió inmediatamente en un éxito de crítica y público. Frankenstein es un científico y también estudiante del oculto, que se obsesiona por lograr el mayor reto posible en el mundo científico, revivir un cuerpo muerto. Pero su éxito será su condena, la creación de un monstruo terrorífico, que como respuesta al rechazo que produce en todos, quiere vengarse de su creador, al que culpa de su desgracia. Así que se devuelve contra él y con todo lo que él ama. El monstruo, enfermo de soledad, pide una compañera a su creador a cambio de desaparecer para siempre. Pero Victor se niega a ello. Lo único que podrá traer la paz y el descanso será el fin de uno de los dos. La metáfora que encierra la historia es también un relato de miedo a la singularidad, a lo diferente, además un gran alegato contra la intolerancia, la combinación que hay de lo fantástico y lo horroroso, la novela gótica, el relato filosófico, que hace también parte de su gran éxito que sigue apasionando a sus lectores. Por supuesto, Victor Frankenstein y su criatura creada a partir de cadáveres humanos han sido objetos de inspiración de casi un millar de obras entre el cine, el teatro y el cómic. La primera adaptación a la pantalla grande fue en 1910. Desde entonces ha habido 150 versiones en diferentes formatos. Aquí les comentamos algunas de ellas. Frankenstein, 1910 Que fue el cortometraje de 16 minutos producido por la compañía cinematográfica Thomas Edison, que en las primeras épocas del cine utilizó a Frankenstein como un tema. Frankenstein, 1931 Esta versión de James Will es la que nos dio la imagen más conocida del monstruo de Frankenstein, encarnado por Boris Karloff, La película tuvo varias secuelas. La primera fue La novia de Frankenstein, de 1935, dirigida nuevamente por Will y con Boris Karloff y Colin Klein, como El monstruo y El doctor Frankenstein. Respectivamente, Elsa Lanchester encarnó otra interpretación mítica a La novia del monstruo. Cuatro años después, se estrenó El Hijo de Frankenstein, dirigida por Roland Lee y Karloff, quien en ese momento fue el monstruo por última vez. La maldición de Frankenstein, 1957 Como no iba a tocar este tema a la productora de cine como la británica Heimer. Así que en 1957 hicieron su propia versión del monstruo, La maldición de Frankenstein. La protagonizaron dos mitos del género, como fueron Christopher Lee en El papel del monstruo y Peter Couching como Victor Frankenstein. Fue esta primera película de horror con más detalles cruentos y sangrientos. Frankenstein de Andy Warhol, 1973 Un mito de la cultura pop como Andy Warhol produce en 1973 esta versión producida por Francia e Italia. Dirigida por Pauline Morris, la protagonizaron Udo Kier y Monique Van Waren. Está encargada de violencia y de sexo explícito. Frankison de Mario Shelley, 1994 Fue un actor y director británico reconocido como Kenneth Branagh quien hizo regresar el texto original de Shelley y la protagonizó el famoso Robert De Niro de cara y cuerpo cosidos que eran fieles a la descripción original de Shelley. Bueno amigos, esto es lo que les puedo contar de Frankenstein. Los dejo con más de literatura y las artes. Gracias Dayana por este aporte. Como vemos, sobre todo en estos dos personajes, Drácula y Frankenstein, más allá del terror existe una motivación romántica que es bien difícil de separar. Estos han sido algunos de esos personajes clásicos llevados al cine. Claro que se nos quedan por fuera muchísimos personajes, obras y autores. Pero hemos hablado de los que más se han llevado al cine. Ahora, Leonardo Bernal nos hablará de las obras de Stephen King. Leo, adelante. Gracias Ricardo por este espacio en el programa de hoy. Bueno, les voy a hablar sobre las adaptaciones al cine de las obras literarias de Stephen King. Pero, pues antes voy a darles a conocer un poco más de quién es este ilustre escritor. Stephen King es un escritor de novelas de terror, ficción sobrenatural, misterio y ciencia ficción. Oriundo de Maine, una ciudad de Portland, Estados Unidos. Su compañera sentimental e igualmente que él, escritor y de ciencia ficción, es Tabitha King. Y sus hijos son Naomi Rachel, Joe Hill King y Owen King. Quienes también son unos exitosos escritores. King ha ganado numerosos premios literarios, como el premio Bram Stoker, en 13 ocasiones, que se otorga a los miembros de una asociación de escritores del género del terror. El premio Locus, en 5 ocasiones. Premio Mundial de Fantasía, en 4 oportunidades. Los premios Edgar, que son un homenaje a otro gran escritor de ciencia y terror, como lo fue Edgar Allan Poe. Entre otros premios, a través de su exitosa carrera. Sus obras han sido adaptadas por Brian De Palma, Stanley Kubrick, Tommy Lee Wallace, entre otros cineastas que se han arriesgado a llevar algunas de sus fantásticas historias al mundo de la pantalla grande. A continuación, voy a dar un pequeño recuento de sus mejores adaptaciones. La primera película de la que vamos a hablar se llama Carrie, dirigida por Brian De Palma, en el año de 1976. Es una historia sobre una chica reprimida por su madre y sus compañeros de escuela, la cual desarrolla poderes telequinéticos, los cuales son inducidas por la ira, hacia las burlas a las cuales ha sido sometida. La segunda película, y considerada una de las mejores adaptaciones llevadas al cine, es The Shining, o en su tradición al español, El Resplandor, dirigida por Stanley Kubrick, en el año de 1980. Cuenta la vida de una familia de tres, padre, madre e hijo, que se mudan al Hotel Overlook, en una montaña en Colorado, ya que su padre iba a hacerse de cargo de él en la época de invierno. Su hijo comienza a tener visiones. Por su parte, su padre tiene una seria adicción al alcohol, y el encierro lo lleva a la locura. Cuenta con el reparto de Jack Nicholson y Nancy Ollen, igual que en Carrie. Así, poco a poco, varios cineastas fueron llevando las historias de Keane al cine, como irán nombrando algunas de ellas, como Christine, Coahu, La Zona Muerta, dirigida por David Cronenberg en 1983, Los Chicos del Maíz, Ojos de Fuego, Miedo Azul, La Rebelión de las Máquinas, El Cementerio Evidente, entre otros. Que nos llevan a otra gran conocida película llamada It, o más conocido como Eso o La Cosa, dirigida por Tommy Lee Wallace en 1990. Trata sobre siete adolescentes que lucharon contra un malvado demonio que asesinaba niños oculto tras la máscara de un payaso. Treinta años después, el demonio regresa a la ciudad, y los amigos deciden reunirse para detenerlo de una vez por todas, con Tim Curry como el payaso Pennywise. Esta película tiene su remasterización en el año 2017, con el mismo título dirigida por Andrés Muschietti, quien tomó a Bill Skargard como el nuevo Pennywise, y dividió la película en dos partes. La primera parte habla del primer encuentro de los adolescentes en su época de juventud, y luego en 2019 lanzó la secuela como It, capítulo 2, que trataba sobre el enfrentamiento final contra el malvado payaso Pennywise. Pero no todos son películas y filmes de terror. También tenemos un espacio para una muy buena película llamada Milla Verde, o su nombre latino Milagros Inesperados, dirigida por Fran Darabont. En 1999, la historia se centra en una cárcel de la década de los 30, donde llega un nuevo presidiario al pasillo de la muerte, la galería donde los condenados a la pena capital esperan su ejecución. Se trata de John Coffey, una persona de color, acusado de asesinar a dos niñas. Sin embargo, su actitud temerosa y su temperamento gentil llaman la atención de uno de los guardias, quien no solo dudará de la culpabilidad de Coffey, sino también descubrirá que los milagros pueden suceder donde sea. Cuenta con la participación de Tom Hanks, David Morse y Michael Clarke Duncan. También quiero hablar del último estreno en el cine de una película basada en una obra literaria de Stephen King, que se llama Doctor Sleep o Doctor Sueño, dirigida por Mike Flanagan, en el año 2019. Película que es precuela de El Resplandor. Que trata sobre una secta que se alimenta de niños con poderes extraordinarios para alcanzar la inmortalidad. Al aire con el Biblioparque Acompáñenos en la franja de programación que el Biblioparque Márquez de San Jorge y el Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad quiere compartir con ustedes. Los miércoles los esperamos de 3 a 4 pm en El Universo del Niño, espacio guiado por Cris Melo y encaminado a fortalecer el lenguaje en niños y niñas por medio de actividades creativas. Los jueves, sintonícenos de 3 a 4 pm para gozar de las mejores radionovelas que Stephen Grajales, promotor cultural, ha seleccionado para compartir con los oyentes. Enseguida, de 4 a 5 pm, infórmese con Biblioparque al Día, un magazine literario a cargo de Víctor Mejía y Andrés Rodríguez, equipo directivo de la biblioteca, junto al compañero Jason Patiño, para hablar sobre los servicios y programas que ofrece el Biblioparque Márquez de San Jorge. Por último, invitadísimos a estar en compañía de Ricardo Insuasti, los viernes de 3 a 4 pm en el programa llamado Literatura en las Artes, porque en Funza, ciudad líder, la literatura nos libera. Hemos sido testigos hoy de los esfuerzos de muchas personas, compañías, actores, directores y demás de acercar la literatura de terror a un público mucho más amplio a través de las adaptaciones al cine. En muchos casos no han sido tan afortunados sus esfuerzos y quedan solo como una película más en las listas de adaptaciones, pero también encontramos algunas que se convirtieron en clásicos indispensables para los que aman las buenas historias. Como dije anteriormente, es un tema muy extenso y dejamos por fuera muchas historias. No me voy sin antes decirle que la melodía de fondo es la sonata del diablo de Giuseppe Tartini, pero interpretada por Niccolo Paganini. Como dato les digo, el violín fue asociado con el diablo porque era muy popular entre las clases de menos recursos de la Europa del siglo XVII y XVIII. Eso fue todo por hoy. Agradecemos principalmente a nuestro alcalde Daniel Bernal, al director del Centro Cultural Bacatá, Juan David Barbosa, al equipo de trabajo, a Lidia, Dayana, Carolina, Angélica, Edison, Leonardo y a todos ustedes. Recuerden que tenemos una cita con la literatura en las artes. Gracias. 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 Gracias.